El presidente argentino de 61 años, Alberto Fernández, se aplicó la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19, después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizara su aplicación en mayores de 60 años. La vacuna rusa fue aplicada en el brazo izquierdo del mandatario por Marcela Yanni, licenciada en enfermería en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires. El mandatario nacional reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible. Finalmente, Fernández agradeció al personal de salud por la lucha contra la pandemia y a quienes están involucrados en el desarrollo y distribución de la vacuna.